¿Qué tal, vecinos? Venimos a la lateral de Paseo Acóxpa, que muchos la conocen como Las Torres, y bueno, no tiene más nombres. Lo importante es que hay vecinas que están hartas de que todos los días aquí se hace caos por venta de aguas, por ambulantes que venden casas para pájaros, etc. Y ya es una situación de todos, todos los días. Se les ha reportado, no tienen permiso. Ellos se dicen intocables, así nos han pedido que lo transmitamos. Y se hace un caos, como ustedes pueden ver en alguna de las imágenes. Ah, mira, justo estamos llegando, pero ya se está quitando el cuate del conflicto. Pero bueno, esto ya es un caos, no se alcanza a ver hasta el fondo, pero todo esto, digo, también esta señora, ¿no? Empezamos a ceder en muchas cosas. Cedemos en, no pasa nada si se estaciona, no pasa nada si se pone un ambulante, no pasa nada si se pone otro. Al que nos decían que vinieron gente de Villacuapa, una colonia cercana, a apoyar al coquero, imagino que tienen algún interés en esta camioneta. Pues todos son intereses, ¿no? Todos es dar cuotas, es plantear una situación. Miren, aquí está. Listo. Y aquí la, imagino que la policía que está apoyando, la 130 S1. Luego los fines de semana en esta calle se ponen una, un puesto de barbaco que obstruye totalmente el paso peatonal. Los jueves un mercado que obstruye totalmente el paso peatonal. Digamos, esto se vuelve una locura, ¿no? Cada día está peor la situación. El tráfico se podría evitar en muchos sentidos. Es llegar a un acuerdo como ciudadanos donde no nos afectemos, no estemos violando la ley. No veo la necesidad de un vecino defendiendo un ambulante. No estamos en contra de un trabajo digno, estamos en contra de que se viole la ley, ¿no? Hay una ley que no podemos estar pasándonos por alto solo porque sí. Aquí está. Pero todos los días ustedes pueden verlo puesto. Obstruye totalmente un carril que en un sentido estricto pues sí afecta, ¿no? Estamos en contra de que la agarren en las calles, estamos en contra de que las delegaciones, todas las delegaciones, pongan el partido que quieran, usen a los ambulantes como la caja chica, ¿no? Todos estos ambulantes pagan una cuota por estar ahí. Es lo que estamos en contra. Estamos en contra de seguir manteniendo corruptos. Estamos en contra de cualquier tipo de corrupción. Y más esta corrupción que afecta, ¿no? No importa si obstruyes el paso de gente con discapacidad, al final pues mientras pagues una cuota y cuota que no va a ser transparente, que no va a entrar a ningún lugar, a una cuenta pública, a una administración, pues sí, no está mal. Entonces qué bueno que hoy encontramos a estos vecinos levantando la voz y qué bueno que ya llegó la patrulla. Y vean, vean el tráfico que se hace. No sé si se alcanza a percibir, pero toda esta línea, todos estos carros, ¿por qué? Porque obstruimos. Y hacia aquí adelante ya se libera la vialidad en un segundo. En un segundo se libera. Es muy fácil decir, ya no les compremos. En realidad es tan grande el mercado, la posibilidad de que pueda comprarle a alguien que viene en el auto, que tiene calor, etc. Igual que otros puestos, gente que está de paso. Creo que el punto no es eso. Es que simplemente se logre tener un equilibrio. No estamos en contra del ambulantaje. Creemos que las delegaciones deberían establecer criterios, deberían establecer el espacio público como público y si va a haber un ambulante, que ese ambulante beneficie al lugar o al espacio público, ¿no? Que sea transparente, que haya una licitación, etc. No basado en compadrasgos, no basado en ver quién da más, etc. Pues de nuevo, vecinos, estamos aquí, carros sin placas apoyando al ambulante. El problema es que él es un trabajador, ¿no? Este de ricas aguas de coco los han visto en otros lados. Este... No es un puesto, son 30, 40 puestos, igual que los que venden hamburguesas, igual otros puestos. Entonces, es una mafia, es una mafia gigante, ¿no? No estamos hablando de un solo puesto, ¿no? Estamos hablando que estas personas ni siquiera tienen un seguridad social, ni siquiera están, trabajan las ocho horas. Este, si pasa un incidente como sucedió hace poco en Tlalpan. No se mueven porque están esperando al coquero. Y lo vinieron a defender. Este, es por eso que no se mueven. Por ahí viene otra patrulla. Y este auto... No, no, no entendemos la situación. Hay como mucho... No hay excusa, es corrupción totalmente, de acuerdo. También tenemos, hay un gandalla que hemos estado con la mira en Miramonte 135, que tres, cuatro días seguidos de pedir grúas y las mandan y siempre cinco minutos antes, dos minutos antes se mueven, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. No se siente intimidado, no se siente... Vean, enfrente de la patrulla, enfrente de los policías. Hay que tener cuidado con estas personas, vienen siguiendo desde hace rato. A ver si no buscan intimidar. Como sabemos, caminanjas. Claro, lo mejor. Ya. 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 No. 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 Venimos de una red social, nos pidieron... No. 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 No